hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo este es el día número 5 si es que no estoy equivocado ya el número lo tenemos perdido pero bueno un día más en japón hoy estamos en osaka que es otra ciudad que está un poquito más al norte sur este al oeste al oeste de tokio y bueno por aquí vamos a ver unos castillos más y hay una parte que se llama como es la parte céntrica y de noche está muy iluminada te hace pensar en unas vibes tipo como como un viejo las vegas como un lugar de esos que tienen muchas cosas y lugares y bares y etcétera etcétera ayer estuvimos caminando por aquí en la noche de hecho y veíamos mucha gente disfrazada bueno no disfrazada vestida como vampiros como juampiros y decíamos oye qué pedo no están como como vestido de juampiros y caminando por estas calles del dotonbury encontramos un bar de vampiros que se llamaba vamp café y entonces entendimos que es un estilo de vida de los juampiros así que bueno estaremos caminando por estas calles ahorita vamos a desayunar vamos a ir a un castillo y vamos a seguir conociendo cosas y nosotros traemos outfits mamucos obviamente claro hermanos adidas forever y pues nada buenos días y vamos a desayunar unos floj y pancakes que son de esos famosos como hot cakes o pancakes que son así que se mueven así que buenos días buen provecho y nos vemos ahí en estas son las callecitas así son muchas de las calles esta no es la principal digamos pero la principal tiene luces y tiene arcos y tienen todo ya verán en la noche yo creo que en la noche vamos a volver por aquí y ya se los mostraré pero miren al ciento por ciento mientras tanto pues bueno aquí las calles al ser tan chiquitas pues hay muchos lugares y cada calle hay pues diferentes cosas entonces miren aquí está también estacionamiento de bicis es como que una ciudad donde pues se va mucho en bici o caminando y aunque por aquí también pasan coches está pues bastante difícil que pase un coche y siempre nunca te tocan el claxon de que los coches aunque pasan por aquí no te tocan el claxon para que te quites nada más te nada más te atropea no como que se esperan a que te des cuenta y tú solito te quites pero no tocan el claxon eso está muy bonito amigos acabamos de entrar después de desayunar en una tienda de ropa usada japonesa y la neta es que hay cosas muy muy chidas pero tenemos un pequeño problema es que a ver no es por criticar pero los japoneses son muy chiquitos y aunque sí si yo no esté en una forma muy atlética en este momento hermano las tallas de aquí están muy chiquitas entonces vi una chamarra está extraña sí pero me gustó muchísimo ya me la probé y no quepo miren se los voy a enseñar esta yo sé yo sé a mí me gustó no sé por qué pero me gustó tal vez por el peluchito de adentro miren nada más pero no me quedo wey es más me la voy a poner otra vez para que vean cómo me queda miren digo traigo otra chamarra traigo la térmica y así pero de todos modos no me va a cerrar mínimo en un buen rato pero esta perrita no en fin buscaremos a lo que sí me quede tenemos aquí final interestatal de ponga tenemos a la gamer profesional danian cat ganadora de un torneo de fortnite contra la tal y que es la primera vez que toca un videojuego mire nada más danian cat acaba de anotar gol danian cat está humillando danian cat está reventando el hocico a la tal y se está dejando danian cat para no dejarla tan humillada le está diciendo bueno méteme uno pero danian cat dice bueno que hay que se ponga interesante el juego que se ponga interesante pero danian cat está a punto de ganar ya la partida talía no sabe mire nada más danian cat is the mother fuck is the blow job deja que empate el marcador para poderlo interesante pero danian cat ahora sí se prepara para hacer la jugada maestra la jugada con la que va a ganar la final de este torneo y veamos nada más el combac se viene el combac de la tal y y viene danian cat bien empate el partido ahora sí se está poniendo cachondo el juego y estamos a punto de ver mire nada más cómo ha durado ya esta parece partida de tenis 6 a 5 no sabemos hasta cuánto se termina esta partida pero bueno danian cat dice no hay pedo padre santo se está dejando ganar al parecer está amenazada por los medios no puede ganarle a esta señora al parecer la están asesinando porque se espanta como si de verdad y viene viene tal y 9 6 yo creo que se va a acabar a los 10 vamos a darle palabras de aliento a ñañín venga mi vida tú puedes tú lo vas a lograr señor y señor sí exactamente 9 7 se viene con todo se viene 10 acaba de perder a ñañín porque la dejaste ganar porque la dejaste ganar si era mi dinero no miren amigos encontramos hay hoteles temáticos aquí y hay uno que está tematizado de dulces lo cual bueno ok pues no sabemos cómo se vea por dentro pero por fuera pues está perrán la pregunta y miren ahí están como los precios yo creo se ve perrón y hay unos por ejemplo es este de dulces y este que está aquí al lado bueno no se alcanza a ver pero es de bali según bali mira como si estuvieras en bali según y pues se ve obviamente muy diferente los edificios de alrededor y en la puerta pues tiene los elefantes y todo entonces está cagado que aquí haya hoteles temáticos en todas estas callecitas y pues bueno si gustan quedarse en un hotel temático hay opciones hermanos hay opciones por ejemplo almohada de donas miren este cuarto miren este cuarto papá ay diabetes ya llegó eh pero se ve perro o sea por la experiencia estaría chido no qué opinan pongan en los comentarios mis hermanitos mira por aquí se entra a ver me voy a asomar ay me sié hula y si venden mira en el lobby hay postres ya me voy antes de que me encarten cómo son fedelobos que no son fedelobos o qué cómo es la página personas esta va a ser una nueva página cosas que se parecen a fedelobo pero no son fedelobo buen templo de boquita eh ahora sí que el famoso va a ser boquita les presento los primeros sakuras que hemos visto en este viaje la verdad es que apenas nosotros nos vamos cuando empieza la temporada de sakuras pero bueno afortunadamente en este lugar ya está este árbol con bastantes sakuras aquí tenemos otro pero son blancos como que todavía no están apenas están floreciendo entonces van de proceso y de camino a ser estos yo creo que cuando es full temporada se ha de ver los parques que están llenos de estos árboles se han de ver increíbles como obviamente pues salen en tiktok y en fotos etcétera pero bueno ahorita aquí tenemos ya sakuras terminados o bueno o florecidos o como se diga y aquí los que están en proceso de clase cultural con greber güero cuando ustedes gusten hermanos hermanos míos hemos llegado ya al osaka castle que es el castillo de osaka como su nombre lo dice en inglés y está muy cagado porque miren de un lado tenemos la nueva civilización tenemos los edificios tenemos el atardecer tenemos hasta un yo creo que eso es un helipuerto de un lado del parque aquí está el parque la civilización pero del otro lado rácatas tenemos una entrada épica al castillo de osaka con todo pues lo antiguo y lo épico de la civilización de hace muchísimo tiempo vean nada más simplemente la entrada vean esto hermanos entrada del castillo de osaka viejo sin edificios pura pura cosa vieja bueno antigua y del otro lado la civilización moderna en teoría acaban de remodelar este castillo por dentro dicen muchos que está o que lo dejaron feo a comparación de cómo estaba antes de ser remodelado así que vamos a hacer scouting ver si podemos entrar y ver que tan bien o mal está por adentro miren hermanos hay una parte donde hay dragones iluminados y creo que hay un show porque aquí dice mira no es porque yo lo esté inventando ni porque entiende el japonés pero dice osaka castle iluminación ticketing booth o sea como que se compra y hay algo de iluminación adentro entonces pues vamos a ver si se puede pasar si se alcanza el dinero y pues que tal está si no pues solamente lo veremos por fuera pero miren así nada más se ve muy chido bueno conseguimos boletos para la entrada de la iluminación se ve muy perro la neta se ve muy perro vamos a ver si en la cámara podemos mostrarles un poquito de la belleza de este lugar vean hermanos está súper súper cool hay muchísimo hay por ejemplo estos bambús hay muchas cosas de luces para tomarte fotos se ven increíbles seguramente ya vieron muchas en la cuenta de instagram de dani o en la mía miren nada más esta toma de video vean nada más amor wow se ve de poca madre te voy a tomar una foto ahorita vengo gente voy a tomar foto miren aquí está dani grabando vean nada más cómo se ve y hay muchísimas muchísimas cosas hermanos miren nada más aquí hay otras cosas está gigante eso hay muchísimas muchísimas luces y muchísimas cosas increíbles la verdad es que si tienen oportunidad de venir a este evento está muy pero muy bonito hemos visto cosas muy impresionantes y también nos han faltado muchas otras cosas de verdad es que es interminable las actividades que puedes hacer aquí y actividades que simplemente por la arquitectura no podrías hacer en otro lado y eso lo hace épico épico hermanos espero que les estén gustando estos vlogs la verdad yo estoy muy feliz y muy emocionado de poder volver a bloguearles así como del día a día hacer un chingo de actividades un chingo de cosas y bueno espero que les guste estoy también quiero comentarlo un poco frustrado con el tema de edición en el cual pues hermano subo un video en el que digo que le estoy echando y le voy a echar muchísimos huevos que quiero volver a ser un creador de contenido top y bueno empiezo a buscar un equipo de trabajo que me ayude para poder llegar a hacer eso y que queden mal es un poco frustrante hermano estoy disfrutando del viaje pero también estoy preocupado porque estoy ocupando muchísimo tiempo para editar los videos yo mismo no traje ni siquiera computadora porque no tenía pensado editar aquí y ahora estoy editando en el celular no están quedando tan chidos los videos entonces me frustra porque digo a ver lo subo así o me espero llegando a México lo edito bien pero entonces ya sería más tiempo de no subir video al canal no sé hermanos a veces a veces es complicado pero si algo me ha enseñado la vida durante este tiempo es que a nadie le va a importar más tu trabajo que a ti mismo entonces pues bueno si tengo yo que editar todos mis perros videos para que queden cuando quiero y como quiero pues ni pedo así se hará se sacrificarán entonces algún otro tipo de actividades para poder hacer también la edición y pues nada quería compartirlo solo con ustedes y pues bueno sigamos disfrutando de esto y de los últimos días aquí en Japón hermanos espero espero de verdad que estén comentando mucho los videos que estén dejando su like y que cuando regresemos y platiquemos en stream sobre esto tengan cosas que decir así que bueno sigamos con esto y disfrútenlo ¡Gracias por ver!